Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de Marbella Vice y en especial seguimiento que le estamos haciendo a los arqueanos en el día de hoy. Vamos a comentar esa más que probable posibilidad del regreso de los Animal Crossing, en este caso en Marbella, ya sabéis que fueron los que lo petaron tanto en origen hace unos meses. Y les tenemos de vuelta. ¿Cómo les tendremos de vuelta? Pues eso es lo que no sabemos. En principio lo único que tenemos seguro es que tanto Nexus como KenFlow formarán parte de estos nuevos Animal Crossing y contarán también con nuevos integrantes. ¿Esto excluye a los antiguos integrantes? No necesariamente, pero no tenemos todavía demasiadas pistas o demasiadas confirmaciones al respecto. En el día de hoy vamos a escuchar a Ruperto. Ruperto que evidentemente fue preguntado por la vuelta de los Animal Crossing y su participación. Y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escucharlo y vamos a analizarlo como siempre. Vamos allá. Vamos a escuchar con Nexus y preguntarle qué pinga lo que va a hacer y si va a querer que yo esté con él o no. Le voy a preguntar. A ver qué me dice. Yo creo que hay dos opciones. Hay dos opciones. Tenemos la excusa de que lo que pasó con esta chica. Que podemos decir. Mira, mañana hablo con Tannisen. Le digo, mira, no. Hay una policía que la verdad que no me gustó como me estuvo tratando. Le digo, la verdad, no tengo ganas de seguir estando en la policía. Me voy. O lo que puedo hacer es. Podemos jugar con Chip en Pau. Podemos jugar hasta las nueve de la noche, ¿no? Y a las nueve de la noche cuando ya abre Nexus ya empezamos a jugar, si me lo permiten, obviamente. Empezamos a jugar con José. Con José, ¿ok? Lo que sí me gustaría. A ver si me dice qué es lo que quiere hacer porque así hago un video como mostrando lo que pasó con José, ¿no? Bueno, están claras las dos opciones, ¿no? Sí. A ver, lo primero. No han hablado todavía. Por lo menos cuando se hicieron estas declaraciones no habían hablado Nexus y Ruperto todavía sobre cómo enfocar los Animal Crossing, los nuevos Animal Crossing, insisto. Y, como sabéis, Ruperto está roleando con un viejo asiático que, perdonadme, yo no sabía que había entrado en la policía. Decidme un poco vosotros cómo ha sido eso, cómo ha sido ese lore. No me puedo ver todos los lores. Dani, ¿por qué hablas sin saber? No me puedo ver todos los lores, no me puedo ver todos los streams. Lo siento. O sea, muchas de estas informaciones es porque me la pasáis vosotros, pero por eso estamos aquí. Para todos, sin acritud, con buena onda, con buen rollo, informarnos, ¿vale? Informarnos, ¿ok? Dicho esto, no han hablado todavía y Ruperto ya está desarrollando el rol con este personaje. Cabe la posibilidad de que tenga dos personajes, dos PJs, como se suele decir. Y es lo que ha comentado, ¿no? Que cuando conecte Nexus, pues regrese el personaje de José para rolear con Harry. Eso es una opción. Eso es de la policía. No sé si cuenta cómo va a meter a mí. Sí, lo sé, lo sé. Pero no sé cuándo. O sea, yo a él lo escuché decir que quería salirse de la policía. Pero yo no sé ni cuándo se va a salir, ni qué es lo que va a hacer, y si va a querer contar con nosotros, siendo lo Animal Crossing. Es que no lo sé. Por ahí se lo dijo a los demás. A mí no. Entonces le quiero preguntar a ver qué es lo que quiere hacer. Yo creo que a los demás que se refiere a Laxus y a La Almeja, directamente no les ha dicho nada. Solo ha tenido pequeñas interacciones con ellos y ya está. Evidentemente tienen que hablarlo fuera de stream y ver cómo lo enfocan. Evidentemente son amigos y no pasa nada. Lo de que ha habido un comentario en el chat que le haya dicho eso sería un poco metagaming. No tendría por qué, ya que sería metagaming con la historia del viejo asiático. Pero con la historia de un personaje nuevo que llega a la ciudad y llega porque el propio Harry le llama. Igual estaban en algún tipo de contacto y le dice, oye, vente para acá, se acabó el metagaming. Entonces eso tampoco sería ningún problema. ¿Quiere contar conmigo? Si no quiere contar conmigo. Si va a estar con otra gente, si no va a estar con... No lo sé. Por ahora solo se encontró con Laxus y La Almeja. Sí, es que yo no roleé nada con él. O sea, ¿cuántos días va allá de Marbella? ¿6, no? Hablé dos segundos con ellos. No hablen más. Y yo cuando me metí en la policía, no es que me haya querido meter porque dije... A ver, están en la policía, voy a meterme en la policía por esto, por aquello. No, me metí porque... Por trolear nomás. Y bueno, y al final... A ver, si no me preguntas qué prefiero ser, y yo prefiero ser malandro. Pero lo que digo, o sea... Yo le voy a preguntar a él qué quiere hacer y si va a querer contar conmigo. Si él me dice que no o lo que sea, bueno, seguimos siendo policía. Yo lo que siempre voy a buscar primero es jugar con mis amigos. Yo no quiero jugar con mis amigos. O sea, creo que eso está claro. Yo quiero jugar con mis amigos. Os adelanto yo el desenlace de la conversación entre Nexus y Ruperto. Nexus le va a decir a Ruperto, Rupert, lo que tú quieras. Bro, lo que tú quieras. O sea, si quieres jugar conmigo, si quieres ayudarme en mis roles y demás, fetén. Y si quieres seguir por tu lado desarrollando tus historias y demás, fetén también. O sea, yo creo que es más tema de que la organización o la administración, mejor dicho, le deje tener dos PJs o si no, pues Ruperto tendrá que tomar la decisión de jugar con un PJ o jugar con otro. Pero yo creo que Nexus no le va a poner ningún problema para que vuelva a los Animal Crossing. O sea, los Animal Crossing, primero, no son una banda cerrada y está bien que entre gente nueva. O sea, lo vimos en Origen, cuando entró Papito, cuando entró De la Boina, cuando entró Vitico, Sofi, finalmente. O sea, y que repitan los arqueanos en los Animal Crossing no significa que no pueda entrar gente nueva. Sobre todo Minita, ya tú sabes. Amigo, con la gente que conozco, quiero conocer gente, obviamente. Eso está de más decirlo. A mí me gusta conocer gente nueva. Me gusta hacernos amistades. Me da igual quién sea, me da igual quién sea. Me da igual. Me da igual quién sea, los números que tenga. Me da igual. Yo a mí, si alguien me cae bien y puedo rolear y la paso bien con esa persona, yo estoy con... Ya me... No quiero más nada. Pero bueno, si... Obviamente, si puedo rolear con mis amigos, lo primero que voy a hacer es rolear con mis amigos. Entonces, si... Que no sé lo que quiera hacer, pero si vuelve a los Animal Crossing y me dice que sí, que quiere contar conmigo, bueno. Yo creo que lo mejor sería traer a José. De hecho, a José yo ya lo tengo. O sea, lo único que me tienen que... Lo único que me tienen que confirmar es... Si vuelve el Animal Crossing, que no lo sé. Yo no estoy dando... No estoy diciendo que nada, ¿eh? Es que no sé si van a volver o no, porque ni yo lo sé. Pero si vuelven, creo que lo mejor sería traer a José y seguir roleando con el chino de policía. Es que yo estaba aburrido de ser policía por motivos que el rol es muy lineal. Dijo que ya quería ser pandillero con invitar a personas a los Animal Crossing. Es que también es eso. Es que... Es que por ahí... Por ahí Nexu tiene en su mente invitar a otra gente a los Animal Crossing. Y no... No sé. Es que no lo sé. Claro, es que a mí no me conoció. Entonces, es lo que le digo. O sea, yo es que no sé nada. Es que no sé nada. Por ahí arma una banda sin mí. No lo sé. Ese es yo. Le dijo que iba a invitar también Minita a los Animal Crossing. Bueno. Es que la almeja tiene banda también. Que no sé. Es que no lo sé. La verdad es que no sé qué decirle. Sí. A ver. A ver. Primero. Yo no puedo forzar rol. Es más. Yo creo que Nexu ni sabe que yo estoy de policía. Creo que Nexu ni sabe que yo estoy de policía. Porque no es que yo le dije. Che, voy a entrar de policía. O sea. Fue todo muy random. Yo entré de policía muy randommente. Y tampoco... Tampoco... Lo voy a presionar a que quiera rolear conmigo, bro. No, no sabe. Es que no lo sabe. Es que no lo sabe. Eso se llama forzar rol. Exactamente. Entonces yo no puedo decir. No, así no me con tal. Si se da, se da. Y si no se da, no se da. No pasa nada. Ah, mirá. Están en el Discord. Están en el Discord. Voy a ir al Discord ahora y voy a hablar con ellos y les voy a preguntar. Y que me digan ellos. Vale, vamos. No, no. Voy yo solo. Voy yo solo. Son cosas que tengo que hablar solo con ellos. Así que mañana se enterarán. No nos vamos todos. No, 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 no. No, no, no. No, porque si no lo estaría poniendo en un compromiso. Estaría poniendo en un compromiso. Che, estoy en directo. ¿Yo voy a estar en los Animal Crossing? No, bro. Bueno, ahí lo veis. Clip facilitado por Trove Clips. Y a ver. A Ruperto se le ve un pelín agobiadillo. Evidentemente su fandom pues le encantaría que volviera a los Animal Crossing y demás. Pero no quiere tampoco poner en un compromiso su amigo, a Nexus. Yo creo que por parte de Nexus no va a haber ningún tipo de problema. Deberían de sentarse a hablar y también planificar un poco la estructura un poco de la banda. Ya que, para mi gusto, el personaje de José es muy necesario en la banda. Ya que es en muchas ocasiones la voz de la razón. Y encima además en un servidor como Marbella que está enfocado a hacer el loco, hacer locuras y etcétera, etcétera. Tener una persona en la banda como José es bastante necesario. Dani, pero José, ¿no fue el que quemó el tarot o el que se paseaba desnudo por ahí tal y cual y le estás diciendo que la voz de la razón? Sí, lo sé. Pero en otras ocasiones es la voz de la razón. O sea, tiene su puntillo de locura, que está genial. Y tiene su puntillo de persona sensata, que también está genial. Y a mí eso pues me gusta. Y ya está. Y como Arkeano nuestro que es, le vamos a apoyar siempre. Así que nada, chavales. ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like que siempre ayuda. Suscribirse si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificada de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!